¡Suscríbete al canal! Es bastante complicado hacerlo en 4 Pero bueno, vamos a ver la historia en que continúa Facebook, no se olviden de dejar su comentario, suscribirse Y aportar cualquier comentario que usted quiera al canal Así que, ¡no se les olvide, cabrones! Por favor, dame algo Son cosas que suelen pasar en la guerra, ¿vale? Los anestésicos y todo eso Recuerden que esto está basado en el... ¿Cómo se llama? En la Segunda Guerra Mundial Entonces, este... Tiene mucho que ver De hecho, el diseño de la... Bueno, espera que hablen Oh, ¿qué? Otra vez ¡No! Entiendo que Raz está enojado Porque a la última edición nos gustó mucho trabajo Y entonces Aunque no tuvimos bajas, realmente sí hubieron bajas De la otra parte De los personajes que nos apoyan Por ejemplo, uno de los tanques creo que sí lo perdí Ahora básicamente vamos a ir corriendo a la retaguardia Para hacer un sándwich Contra los imperiales Perdón por eso Tengo un poco de gripa Me está jodiendo la verdad ¿Quién no lo ha conseguido? Vale, vámonos Miles,最低限の補給は済んでいる ¿Qué pasa? Ah, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenemos una qué? ¿Qué es esto? A ver, espera, espera Torreta Gatling No me puedo acercar, tengo que usar esto Vamos Aboife Muévete Y aún así creo que no voy a llegar Y aún así no voy a llegar Me llevo a la fregada No llego Bueno, al menos destruí la cosa esa Es que la regué porque ahí debe haber caminado con Aife, pero bueno, no importa Vamos a llevarnos al tanque porque necesitamos protegerlo Al Haffen Que el Haffen nos haga de escudo para nuestro muñequito Al menos eso creemos Torreta Gatling A lo salvo el... Vale, no importa Necesito No, subir Voy a sacar mi carrito Porque es el que necesito para que me construya Yo a alguien necesito proteger a esta tipa Ah, no se puede disparar Vale, si bien, no importa Vamos a mover el Haffen por último ¿Una escalera? Cuatro piparos Me lleva la chingada Voy a echarme a este Me voy a echar a este Ah, no le pegó Vale Ah, ¿por qué no usé la... Ya animado Ya había usado el... El que tira hacia arriba, el mortero La regué animado Vale Voy a cargarme al Fortin ¿Por qué necesito hacerlo? ¿Por qué necesito hacerlo? Necesito acabar con este tipo Normalmente usaría el otro para destruirlo, pero... No se puede No se puede No se puede Vale, bien Vale, perfecto ¡Ay, fe! Vamos, si logro matarlo con... No, ay, feo Por lo menos que le dé un pedacito Mierda, me la va a matar Pero él no me la mata, la iglesia Vale ¡Mátalo! ¡Bien! Es nuestro Vale, bien Así se me muere No pasa nada Buscamos el tanque Cambiemos a modo... Mortero ¡Ah, madre! Me están haciendo perder mucho tiempo aquí ¡Mate! En serio Dios No importa Vamos a ver a... ¿Dónde está? Un camioncito Vale, bien Vamos a moverlo aquí Vamos a desplegar Vamos a tomar Capturar la bandera Para que no nos salgan más enemigos por aquí Vamos a hacer que el tanque Se rellene Y vamos a reparar aquí Reparar Subir Vamos a ver qué encontramos arriba No, de puta Vale, no hay puerta Vale, bien Puedo intentar subir a esta Pero... Lo primordial va a ser subir a este Necesito proteger Por lo menos a... Al... ¿Cómo se llama? Al del... Al tipo este Porque no voy a ser que más adelante necesite Madre de cabrón Bien muerto Vale Vamos a seguir Perfecto Y de aquí... Creo que llegaríamos hasta acá Podemos bajar por aquí A lo mejor Pero para eso necesito un francotirador Francotirador lo voy a meter acá Entonces lo que voy a hacer es que voy a retirar en este momento Ah, espera, espera, espera ¿Puedo sacar a alguien? Me pregunto Tengo ocho de diez No No Voy a llamar a la chava Ya está libre Así que puedo subirla Llega, 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 llega Bueno Ese es bueno Suficiente distancia para atacar Como pensé Fuego No murió pero No se va a hacer cara Vale, vámonos Hasta aquí todo bien Viene el tanque de un costado Vamos a ir con el tanque de nosotros Y vemos que rollo vale Parece un nuevo tanque Tanque de asalto Uy, es de puntos Genial Vale, no importa Este, vamos a mover a esta Que la vamos a seguir usando Lo más que pueda Ah, Dios ¿Por qué dice esa estupidez? No importa Estupidez mía Bien Que un suerte cayó Vamos por la chava Vale Ahí va el médico No me interesa Bien Me parece muy bien Capturamos aquí Ah, verga Vale Vamos a pedir Aquí vamos a pedir a Perrear Y vamos a pedir Voy a necesitar un Franco Un Eiger Vamos a pedir a Noritz Vale Vamos a avanzar con el tanque No puedo avanzar más Hasta que no te logres Logres matar a ese tanque Así que este no es el camino Pero luego lo voy a seguir Porque obviamente Me puede matar Mi tanque Nunca está de más Tener un camino interno Adiós Vale Vamos Vale, bien Me pregunto si llegaré Voy a intentarlo No está de más Vamos a ver si logramos Llegar a la colina No, pues no No No, no llegó todavía Nada Fuera Pues bueno Tendremos que hacerlo Voy a Es que si lo muevo Me lo va a matar No Vamos a intentar otra vez Si llego como este Es que en la regga Me metí muchos efectivos Pensé que iba a necesitar más Desde el inicio Pero ya vi que no Uy, genial Perfecto Casi lo mata Vale, bien Ahí sale bien Y como se volteó Ahí voy Tengo una Gatling Acá de este lado Un cañón anti-tanque Genial Igual y no lo voy a romper Así que No me preocupa Vale Bien Bien No me jodas No me jodas Ah, puta madre Ya me lo mató Mala suerte De principiante Ah, creo que lo puedo salvar Eso sí Otro tanque Lo estamos viendo Ah, cabrón Tenías escondido Uno ahí Vale Perfecto Me han llegado Los refuerzos Aquí arriba Vámonos Muele, perra La bronca Es que hay que bajar Por aquí Porque para allá No hay para dónde subir Vamos a avanzar Con el tanque ¿Crees que no sé Que estás ahí Pedazo de animal Salte de ahí ¿Pero qué me disparó? Ah Juego anti-cañón Me lleva a la chingada Haz en serio Que se escondió Bueno, al menos está muerto Uno Dos Vale La ruta Tena es por allá Así que No hay Mata tanques Vaya mata tanques De qué mierda Dale Bien Vale Várate Várate Tengo una Gatling ahí Bien Vale Vale No podemos hacer ni eso, así que... Vale. Vamos a ver si logro de atravesar aquí. Ah, burro, dos tanques. Estos sí se pasan de burro. Vale, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Regresan hoy. Vale, entonces necesito... O vacúalo. Gracias. Gracias. No sé qué intento hacer. No sé, pero bueno. Otro más muerto. No sé qué intenta hacer. Vale, bien. Voy a pedir a Conor. Necesito a Brittany. No puedo pedir más, bien. No importa. Evacuar a Ferrier. No me sirve aquí. Evacuar. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vale, bien. Vale, bien. Se han salido bien. El problema es que no sé qué hay aquí. Voy a intentar traer a Yen. Y... Curtis. Sí. Bueno, ahora me voy a quedar así. Están demasiado trincherados estos tipos. Demasiado, demasiado trincherados. Vale. Me imagino que los tanques deben de ser su... Su último... ¿Cómo se llama? Su... Su última defensa. Vamos. La forma de matar esos tanques rápida es esa. Traerle a estos tipos... Para que destruyan los tanques. No sé si pegarán bien, pero... Lo que voy a intentar destruirlos, voy a intentar destruirlos. Vale, dale. Uno muerto. Buenísimo. No sé si creo que trajerá tantos más como uno. Vale, perfecto. Vale, el doctor que es muerto. No sé si tendrán otro tanque allá. Si lo tienen, estoy por... Estoy frito. Vamos. Muy bien. Muerto. ¿Nisto me queda? Vale, me queda suficiente vida. Avanza, Jaffe. Vale, bien No falta la gran cosa Tenemos una Gatling Un francotirador Voy a intentar matar a este Ay, Dios, no tengo Interesante, no lo había pensado Qué bueno que lo traje Sabía que iban a servir Son lentos, pero donde te llegue a prender uno de esos tañones te va a reventar Adiós, Alfredo Continuador Fuera Bien Puede que no aparezca, pero hace mucho daño No, 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 no Adiós. Vale, uno muerto. Creo que tendré que esperar al siguiente turno. Normalmente el único que me preocupa es esto. Vale, bien. Eso sale bien. A ver si no logran matarme al tanque. Cuatro turnos, no tiene mucho como ver. Y si pide el esfuerzo es menos. ¿Qué intenta? No sé. A ver si estaba el curador de cañones. Ah, qué joder. Vale, vamos nosotros. Tenemos misión B, no importa. Sí la podemos lograr en A. No, por esa parte no hay problema. Ahora lo que necesito es... Ay, se juntaron los dos. Gorditos. Los dos. Sopa los dos. Chocolate para los niños. Bien. Eso ha salido muy bien. Ahora lo que necesito es... Esto. Veamos si no me matan. Uy, si me matan. Dios. Vamos. Ya tengo que regresar. Vale. Vale, hemos perdido a dos ahí. El problema es este hijo de su pelona madre y el tanque ese de allá. Tiene 50 ahí. Qué cabrón. Vale. Vale. Listo, está cubierto. El problema es que no voy a llegar hasta allá. No. En serio. Vale. Listo. Allí, no. Listo. de aquí debería poder ir a hacer interesante adiós ¡Vamos! muérete no veo al 7 porque no calcule bien ya todos los va a matar le reclamo interesante que curioso yo no alcanzo a pegarle pero el si vamos a ver vale bien ¡Ah, cate! ¡Ah, cate! ¡Muerte! Vale, así tenemos el capítulo, chicos, forzando un poco nuestros tanques, pero obtuvimos la parte de arriba. Bien. ¿Cuánto nos llevamos de tiempo para terminar? Joder, 47 minutos, bastante tiempo. No, pues no. ¡Muerte! 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 ¡Venga, venga! ¡Es como la razón de Raz! ¡Vamos a perder y nos vamos a perder! ¿Y hoy? ¡Ese raza! ¡No! ¡No! ¡Kai, Raz! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Bueno, me dieron el B Ah, una nueva lanza, bien Y bueno chicos, con eso termina el capítulo Nos vemos la próxima, espero les haya gustado Yo soy Vir, me despido No sin antes decirles y comentarles que Si les ha gustado el capítulo y les han llegado hasta aquí Comenten, dejen like y suscríbanse Si les ha gustado el contenido y si no, pues sugieran algo más Que hagamos, ya sea de la serie O de algo más Nos vemos la próxima, adiós Y no se te olvide prender la campana de notificaciones, cabrón A las 6 am Nos vemos en asqueroso campo para entrenar Adiós